Día 42 Sé alguien diferente Dice en Efesios capítulo 2, en el versículo 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Biblia cita que cada uno de nosotros fue una inspiración de Dios y fue creado para algo especial. Dios puso en nosotros las características necesarias para alcanzar cada uno de esos planes. Una de las causas por la que mucha gente no cumple su propósito es que vive su vida como lo desea, sin preguntarse si sus acciones están bien o mal, sin interesarse en escuchar la voluntad de Dios, siente que tiene dones y cosas que le apasionan hacer, sin embargo, gasta su vida haciendo cosas sin sentido. Otra causa es la mediocridad automática, es decir, hacen lo que todos hacen, se vuelve uno más del montón. La palabra nos enseña que aquellos que alcanzaron el propósito de Dios tuvieron que hacer cosas que otros no hicieron o tomar decisiones que otros no se atrevieron. Abraham tuvo fe para irse de su tierra, ofrecer a su hijo y crecer en el plan de Dios para terminar siendo un gran patriarca. Isaac obedeció, permaneciendo en una tierra sin futuro, sembró en aquella tierra y se hizo millonario. Josué y Caleb fueron capaces de creerle a Dios en medio de una multitud furiosa y hostil, poniéndose firmes delante de ella. El rey David, por ejemplo, luego de haber sido perseguido y tratado injustamente, se levantó y derribó a Goliad. Luego, rodeado de hombres derrotados, los formó y entrenó para que ellos también derribaran gigantes. Josué se atrevió a desafiar a Dios y ordenó, Sol, detente. Estos hombres hicieron historia, bendijeron y transformaron la vida de mucha gente. No pasaron desapercibidos, no fueron comunes o intrascendentes. Hoy, vos también podés hacer historia. En tu interior, Dios puso todo lo que necesitas para alcanzar tus sueños. Oremos por esto. Señor, entiendo que me creaste con un gran propósito. Que pueda entender cuál es y para qué estoy en este mundo. Estoy dispuesto a hacer cosas extraordinarias para ti. Amén.